El programa de Misión TIC me ha parecido una experiencia maravillosa porque le estamos dando la oportunidad a aquellas personas que tenían ese interés en aprender a programar a dar esos primeros pasos. Somos conscientes del reto que tenemos como institución de poderlos acompañar en este proceso de formación e invitar a futuros participantes de Misión TIC a que no desistan y culminen con éxito este maravilloso programa. Gracias por ver el video.